Romanos 16 Saludos personales Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones Los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús y a Estaquis, amado mío Saludad a Pélez, aprobado en Cristo Saludad a los de la casa de Aristóbulo Saludad a Herodión, mi pariente Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor Saludad a Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrovas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos Saludaos los unos a los otros con ósculo santo Os saludan todas las iglesias de Cristo Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido Y que os apartéis de ellos Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo Sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos Así que me gozo de vosotros Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, y Sosipater, mis parientes Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano cuarto La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros Amén Doxología final Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas Según el mandamiento del Dios eterno Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre Amén